La clase de matemáticas de cuarto grado. El día de hoy vamos a conocer una nueva unidad, en este caso es la unidad 14 que se llama peso. Trabajaremos en la lección, empecemos con las unidades médicas en la sección número uno. Les saluda Kenia Ramos, la clase para este día en la número uno. Y tenemos el objetivo de encontrar los objetos que pesan aproximadamente un kilogramos mediante la estimación y comparar su peso con el contraprens. Vamos a utilizar una balanza con la graduación en kilogramos y en gramos, contrapeso de un kilogramos. También vamos a utilizar objetos como una botella plástica u otros recipientes para construir el contrapeso de un kilogramos. Vamos a buscar la página 166 de la guía del docente. La página 126 del libro de texto del estudiante. Muy bien, vamos a iniciar esta clase recordando lo siguiente. Por ejemplo, el peso se representa con las unidades de medida. También el gramo, que su abreviatura es una G minúscula, el kilogramo y su abreviatura es KG y la tonelada, que su abreviatura también es una T minúscula, son unidades de peso. Entonces, el gramo, el kilogramos y la tonelada son unidades de peso. Vamos a ver un kilogramos a cuántos gramos equivale. Y equivale a mil gramos. Una tonelada es igual a mil kilogramos. Dos kilogramos es igual a dos mil gramos, porque cada kilogramos es igual a mil gramos. Y siete toneladas es igual a siete mil kilogramos. También para pesar se utilizan las balanzas, como lo podemos observar en pantalla en estas dos figuras. La número uno es una balanza. Ustedes conocen lo que es esta balanza o la número dos, que es otra balanza. Pero en este caso, podemos apreciar que es una balanza de aguja. Y quiere decir que también esta balanza tiene una numeración en kilogramos. Y la aguja me indica cuánto es el peso de la cosa u objeto que nosotros estemos pesando. Bien, tenemos que en la primer balanza, si observamos, es una balanza que se ha construido con materiales que nosotros tenemos en nuestro hogar. Por ejemplo, platillos, también acá hay cáñamo o cinta. Depende de cómo nosotros queramos construir una balanza. En esta balanza tenemos dos frutas, una piña y una toronja. Entonces, vamos a decir que según lo que observamos, la piña pesa más que la toronja. ¿Por qué pesa más? Porque observemos que baja el peso en esta parte que, en este platillo en el cual está la piña. Y este no queda balanceado. Bien, la manzana, ¿cuánto pesa en esta balanza de aguja? Pesa 100 gramos. Entonces, es así como nosotros hemos visto la manera de poder calcular el peso en las balanzas. Tenemos una actividad. Vamos a comparar el peso de dos objetos. Usted observa en pantalla varios objetos. Entre ellos están lo que es una botella plástica en la cual contiene agua. También observamos una balanza de aguja. También observamos un costal de harina o de cualquier producto que tenga. También tenemos arena y tenemos una balanza. En el cual, en cada uno de sus platillos contiene un recipiente o un peso de un kilogramo. Y en el otro extremo, en el otro platillo, contiene otro objeto. Entonces, lo que queremos es comparar. ¿Por qué comparar? Si podemos observar, en esta balanza tenemos dos pesos. Vamos a plantearnos la siguiente pregunta para seguir comparando. ¿Cómo se puede construir el contrapeso de un kilogramo? Ah, pero observemos que en esta pregunta tengo una palabra que me dice contrapeso. ¿Qué se les viene a la mente cuando decimos contrapeso? Ah, cuando decimos contrapeso se refiere al peso que se opone al de la otro, a otro peso. Por ejemplo, observamos en esta balanza. ¿Cuál sería el contrapeso de un kilogramo? Es este peso que se opone a este peso de un kilogramo. Entonces, para poder construir el contrapeso de un kilogramo, necesitamos un objeto en el cual poderlo comparar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar objetos, como en este caso, cuyo peso sea dado. Por ejemplo, ya tenemos un peso base en esta balanza, que es de un kilogramo. Lo que tenemos que hacer es buscar otro objeto que se acerque o que tenga un kilogramo. A veces no podemos encontrar un solo objeto. Pueden ser dos objetos o dos cosas que se van a poner en este extremo para generar el contrapeso. No necesariamente va a ser uno solo porque hay objetos que contienen una cierta cantidad de producto o que son menos pesados. Entonces, por eso vamos a necesitar pares. Y que vamos a utilizar la balanza de aguja o construir una balanza como la que estoy señalando. Entonces, también para poder pesar en la balanza de aguja, vamos a necesitar un kilogramo de peso base y vamos a generar el contrapeso o construir el contrapeso de un kilogramo midiendo o calculando el peso en esta balanza, ya sea de costal o de arena. Vamos a poner acá y vamos a ir calculando cuánto es un kilogramo. En esta balanza de aguja se nos hace más fácil. ¿Cuántos de ustedes tienen una balanza en su casa? Y ustedes pueden generar estos o construir estos contrapesos teniendo el contrapeso de un kilogramo. Bien, vamos a continuar entonces con la elaboración de una balanza. Si ustedes no tienen en casa una balanza de aguja o una balanza en la cual se hace de manera artesanada. Tenemos los materiales, vamos a utilizar una regla, dos tapaderas, es decir, latas, latos o pasos desechables o cualquier recipiente en el cual ustedes crea conveniente para poder construir esta balanza. También vamos a necesitar hilo, cáñamo y clips que se puedan hacer en forma de hilo. Vamos a ver los pasos o el proceso para poder elaborar esta balanza. Vamos a medir la longitud de la regla, colocar el clip en el centro. Acá. Luego, para que estén a igual distancia, se colocan los clips en la parte de abajo, es decir, en esta posición. Vamos a colocar los clips en forma de hilo. Luego, vamos a colocar el cáñamo en las tapaderas, es decir, o en los platillos. Vamos a colocar el cáñamo, este es el cáñamo, de tal forma que puedan funcionar como canastas para luego colocarles en los clips. Luego, en el paso cuatro, vamos a colocar el cáñamo en el centro de la regla sujetando al clip. Acá, en esta posición. Luego, hay que balancear la balanza para ver si necesita algo. Es decir, que tenemos que tratar de que estos platillos queden a la misma altitud. Que ni uno nos vaya a quedar más abajo, ni el otro más arriba. Para que, al momento de generar peso, de estar midiendo un peso o construir un contrapeso, se nos haga de igual peso la medida que estamos deseando obtener. Bien, vamos a pasar entonces a otra actividad en donde vamos a buscar los objetos que tengan un peso estimado de un kilogramo. Usted en casita lo puede buscar, puede ir a buscar objetos que tengan un peso estimado de un kilogramo. Bien, entonces, si usted lo encuentra de un kilogramo, lo puede encontrar en gramos. Dijimos que un kilogramo es igual a mil gramos. Entonces, usted ya puede encontrar un peso, un objeto que tenga un estimado de un kilogramo. Bien, entonces, observemos que tenemos dos niños los cuales han encontrado objetos. Y ellos presentan así, tienen un peso o un objeto en cada una de sus manos. Observemos que la niña ha encontrado estos objetos. En su mano derecha tiene un postal en el cual tiene el peso de un kilogramo. Ella ya sabe que este peso es de un kilogramo. Ahora, tiene otro peso en su mano izquierda, pero tiene un signo de interrogación. ¿Qué significa cuando tenemos un signo de interrogación? Significa que ella no sabe el peso que contiene este costal, ¿verdad? Entonces, tenemos que ayudar a averiguarle cuánto es el peso de este costal. Luego, en la siguiente figura tenemos lo que es un niño, en el cual ha encontrado dos pesos. Observemos que en su primero peso ya tiene un estimado de un kilogramo. Ahora va a construir su contrapeso, en el cual tiene otro costal que no sabe cuánto es el peso. Entonces, él quiere averiguar si este objeto tiene un kilogramo y cómo lo va a hacer. En la siguiente actividad va a comprobar la estimación usando la balanza. Entonces, cuando ya nosotros tenemos los objetos que conseguimos, vamos a acudir a buscar la balanza y poder estimar este peso que hemos encontrado, teniendo el peso fácil. Entonces, a esta niña se le hace más fácil poder averiguar el peso que tenía en su otra mano, que no sabe cuánto es. En esta balanza es mucho más fácil porque ya tiene una numeración en kilogramos o en gramos. Si la tiene en gramos, ella exactamente puede averiguar que el kilogramos es a mil gramos. Entonces, puede indicarle la aguja en mil gramos para que sea un kilogramos. Entonces, es así como ella puede estimar este peso. Luego, el niño lo hizo en la otra balanza que se construyó. Bien, observemos que en un extremo ya tiene un peso base, que es de un kilogramo. Ahora está generando su contrapeso en el otro extremo, es decir, este peso que se opone a este de un kilogramos. ¿Qué va a hacer el niño? Entonces, lo que hace es tomar la balanza de este lado, acá en el centro donde pusimos el kilogramos, y poder, o pusimos el cañón, y poder averiguar entonces de forma balanceada la sujeta en su mano y entonces él empieza a averiguar si estos dos platillos quedan en la misma posición, entonces ya exactamente saben que tiene un kilogramo en este contrapeso. Es decir, que este costal genera un peso de un kilogramo. Es así como nosotros podemos averiguar una cantidad de peso que tengamos de un objeto. Bien, entonces les dejo que ustedes en casita puedan averiguar el peso que han encontrado usando la balanza. Que han encontrado objetos y en el cual ustedes van a estimar el peso usando la balanza. Bien, entonces quiero que conozcamos algo, que cómo se decidieron que sería el peso de un kilogramo. Ah, porque un kilogramo es el peso del patrón internacional de la unidad de medida del sistema médico. Voy a decir que desde 1889 está lo que es este patrón internacional de el peso que es un kilogramo. Ya, mucho antes se conocía que un kilogramo era el peso del agua destilada de un decímetro cúbico. Pero ahorita en estos tiempos estamos utilizando lo que es un kilogramo como peso base. Bien, entonces ya para concluir, lo que hemos estado aprendiendo en esta clase es comparar el peso de un decímetro. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos construyendo un contrapeso con el peso base de un kilogramo. Es decir, que construimos el contrapeso de un kilogramo y para ello utilizamos varios objetos y para estimar su contrapeso hicimos lo que fue una balanza o conseguimos una balanza de aguja. Y lo que hacemos es en la balanza de aguja estimar que el peso, que el contrapeso sea de un kilogramo y nos marca en la balanza. En la otra balanza que construimos, lo que hacemos es en un extremo o en un platillo colocamos el peso de un kilogramo. Y en su otro platillo o en el otro extremo de la balanza colocamos su contrapeso en el que queremos averiguar que sea de un kilogramo y balanceamos hasta obtener esa misma, en ese mismo equilibrio. Bien, entonces de esta manera nosotros hemos llegado al final de esta clase. Espero que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido durante esta clase. Gracias por su atención. Les espero en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.